¿Alguna vez te has preguntado qué hacer cuando te encuentras un polluelo en el suelo? Lo primero que debes saber es que no todas las aves necesitan nidos en los árboles, así que encontrarlo en el suelo no quiere decir que se haya caído. Debes tener en cuenta que generalmente los polluelos no necesitan de nosotros, así que si encuentras uno en el suelo no lo recojas para alimentarlo y cuidarlo. Ten en cuenta algunas consideraciones antes de determinar cómo actuar. Responde a las siguientes preguntas. ¿Tiene plumas en su cuerpo, sobre todo en sus alas? Si la respuesta es no, es muy probable que esté en la primera o la segunda etapa de desarrollo. Sus padres pueden estar muy cerca, sin embargo, sus posibilidades de sobrevivir fuera del nido son pocas. Observa bien lo que está a tu alrededor. ¿Puedes ver el nido donde se cayó el polluelo y puedes alcanzarlo? Si allá está el nido y puedes alcanzarlo, lleva el polluelo con cuidado y déjalo en el lugar y luego aléjate rápidamente. No olvides lavar bien tus manos después de manipularlo. Si por el contrario no encuentras el nido, no lo tomes del suelo y tampoco intentes llevarlo a tu hogar, porque el polluelo requiere cuidados que no puedes suministrarle. Tu segunda posibilidad es que el polluelo que encontraste tenga plumas. En ese caso es un volantón que ha salido del nido. Sus posibilidades de sobrevivir son altas y tu presencia puede haber ahuyentado a sus padres. ¿El polluelo está en un sitio donde pasan muchas personas, animales domésticos e incluso vehículos? Si la respuesta es sí, levanta el polluelo del suelo y llévalo a una rama o a una piedra donde pueda ser encontrado por sus padres y no vuelva a caerse. Aléjate 10 metros y hazte en un lugar donde puedas observar si sus padres regresan. Alejarse y esperar también es la respuesta correcta en caso de que el polluelo no esté en un lugar donde circulen muchas personas. Si el polluelo está herido, comunícate con la autoridad ambiental. Esta es la encargada de recibir animales silvestres. Con estos pasos cuidarás muy bien de los pequeños amigos alados. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.